Nos interesó hacer una charla para informar a los colegas, una charla técnica, bueno, sobre el tema de lubricantes Castrol. Esta charla la organizó la asociación junto a Turcuto. Y bueno, un poco la información de los nuevos lubricantes, de todo lo que se está usando con las nuevas tecnologías, ¿no? Como decíamos, primera iniciativa, el puntapié inicial de esta asociación que se puede repetir con temas diversos más adelante, ¿no? Sí, sí, la idea es próximamente también vamos a traer una charla de molicote, también que ya estamos viendo la fecha, para concretar una fecha. Y bueno, todo va a depender de que los colegas vayan también sumándose como para poder realizar más seguido todas estas charlas. Incluso algunas visitas a fábricas también, ¿no? Fábricas de filtros y lubricantes. ¿Se han sumado algunos más en los últimos días? Sí, sí, se ha sumado bastante gente, así que bueno, hoy esperamos aproximadamente entre unos 50 y 60 personas. Bueno, y eso es bueno para la unidad de los mecánicos, ¿no? El expositor Daniel Lungo, de la empresa Castrol, expresó. Trabajo para la compañía Castrol y bueno, contento de compartir la noche con mecánicos. Siempre es bueno charlar un rato, desburrarnos un poco, ponernos al día con todo lo que es tecnologías nuevas y todo lo que hace falta hoy en el mercado, que evoluciona en forma abismal. Y por ahí, bueno, hacen falta unas refrescadas de memoria por ahí para ponerse al día. Así que bueno, contentos de compartir la noche acá con la asociación. Siempre hay novedades en estas cuestiones de la mecánica, de la lubricación, para comentar, para dar a conocer, ¿no? Sí, la verdad es que junto con la tecnología de los vehículos que evolucionan en forma abismal, o sea, tecnológicamente, con todos los sistemas de anticontaminación que hay, que hacen que evolucionen en forma muy rápida, de la mano viene la evolución de los lubricantes, que sí o sí va de la mano con los fierros nuevos y las tecnologías nuevas, ¿no? O sea, el tema es un poquito eso, la charla, entender el porqué de los lubricantes modernos para los vehículos modernos. ¿Tiene algún antecedente usted que haya dado alguna charla en otra asociación de mecánicos, en algún otro punto de la provincia o del país? Sí, sí, hemos dado por suerte y siempre bien recibido y se saca provecho, tanto por ejemplo en Amuptra que en Córdoba, que es un poco cumple la función que cumplen ellos acá, y hasta incluso en escuelas técnicas, en ámbitos bien diversos y siempre sirven, siempre suman algo al ambiente.